¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy les traemos un nuevo vlog y nos encontramos en Japón. Les vamos a estar mostrando todo lo que vamos a estar haciendo estos días y esperemos que les guste. ¡Sigan viendo! Aquí vamos a comprar un pase. Vamos a ver. Ya lo pusimos en inglés y luego tienes que insertar tu suico cart. Y ahora vamos a poner el link donde dice JR9 Ticket y vamos a agarrar este de $170 de viernes. Y así es como ya se cobró. Ahí está Claudia. Miren chicos, este es el de Prox. Y aquí veníamos caminando. En cada lugar hay un puesto diferente. Como es muy temprano apenas tan abre. Claudia ahora va a tomar la agua. ¿Lavas tus manos primero? Y así es como sacas el agua que queda. Pero, está llevando el agua. Te lavas las manos. Vamos a entrar ahora al templo. Estamos adentro de un mercado. Pero está súper bonito, miren. Venden pan, venden nieve, ramen. Aquí, cuando van caminando, encuentran muchas maquinitas de juguetes. También hay muchas máquinas de sodas, bebidas. A ver si ahorita les mostramos. Miren, esta máquina puede sacar algo de Hachico. Aquí hay algunas de las maquinitas de bebidas. Les voy a mostrar. Hay aguas, sodas. Estos parecen para niños chiquitos. Más agua. Café. Café, que no hemos probado, pero lo queremos probar. Chicos, esta es nuestra primera comida en forma. Este es ramen. Se llama... Y este es un bowl de pollo. Y estamos aquí en estas mesitas, que son así como una barrita. Este edificio se llama Zahí Beer Hall. Está hecho de oro. Claudia. Hola. Y aquí, como pueden ver, vamos a cruzar la calle para el otro lado. Pero miren cómo está todo conectado. Para que no arriesgues tu ida cruzando. Ahí en la calle. En la calle normal. O sea, todo lo que ven así azul, es donde la gente camina. Y haces ejercicio porque son muchas carreras. Ajá. Nosotras subimos por este lado. Vamos. Ahora estamos adentro de un mercado. Miren, la panza de la madre por años. Pero es una persona muy grande. Y aquí vamos a estar paseando por los negocios. Miren, chicos. Entramos a una tienda. Que son puras maquinitas de estas que agarras el peluche. Son varias pasillas así. Estamos en una tienda que venden dulces. Miren. Miren. Y aquí les quiero mostrar estas como brochetas. Hay cosas bien raras que no sabemos qué son. Miren estas. Esto parece que es un pan. Pero está muy duro, así que no. Y estos se nos dieron curiosos. Que son panditas, pero en realidad es la empultura de pandita. Y ya los dulces son bolitas blancas. Miren. Es como esto. Ajá. Están muy bonitos, pero es solo la empultura. Aquí hay otro. Esta fuente está adentro del parque de Bueno. Este parque está enorme. Todo muy tranquilo. Chicos, aquí estamos en el Tokio Roman Street. Y este es el que yo pedí. Este es el de Claudia. Se parece mucho, pero la única diferencia es que yo no tengo verdura aquí. Aquí estamos en el Tokio Karakter Street. Es adentro de la estación de Tokio. Vamos a entrar a la tienda de Hello Kitty. Hay ropa. Peluches. Aquí hay llaveritos. Aquí estamos en otra tienda. Hay peluches. Estos no los hemos probado, pero están rellenos de chocolate. Así es como se ve la tienda. Esta no es la tienda oficial de Pokémon, pero miren las cositas. Aquí hay más. Hay mascarillas. Estos son polvos compactos. Aquí, chicos, pueden armar su propia pluma. Ahí escogen los diseños. Y así es como se puede ir. Esos son como ejemplos. Nos encontramos a Dragon Ball Z. Quiño. Aquí hay más. Esos son. Gracias.